Código Abierto, tecnología para expertos y no tanto. Seguimos en Código Abierto con... Bueno, tenemos un invitado recurrente en nuestro programa, porque además quizás es una de las voces de la tecnología en Venezuela, con el ingeniero Alcides León, nuestro más querido amigo. ¿Cómo estás, Alcides? Muy bien, Recomandas. Mira, esta semana el lanzamiento, el martes 10, Apple hizo el lanzamiento de sus nuevos equipos con procesadores M1. La primera vez en 36 años que Apple lanza procesadores o computadoras con procesadores hechos por ellos. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, interesantísimo, ¿no? Primero, el hecho de que las Macs son totalmente iguales a las Macs anteriores por fuera, como para dejar en claro de que sigue siendo la misma máquina, ¿no? No hubo ningún cambio, ni en la MacBook Air, ni en la MacBook Pro, ni en la Mac Mini, desde el punto de vista externo, de diseño externo, no hubo ningún cambio. Y eso es interesante porque es un mensaje claro que quiere dar Apple, ¿no? Lo segundo, ¿sabes a qué velocidad corre el M1? No. ¿Alguna un cero oído? No. Hablaron de que era el... que tenía cuatro cores, que eran los... Cuatro cores de alto rendimiento, cuatro cores de alta eficiencia, pero no dijeron la velocidad de ningún lado. Ajá. O sea, que bienvenido al mundo Apple, este es el tipo de cosas donde vendemos experiencias, pero no queremos hablar de los numeritos. Sin embargo, ya se coló la primera prueba de una MacBook Air con M1 en everymac.com, y lo sorprendente, esa máquina es más rápida que la MacBook Pro de 16 pulgadas con un Coli 9, que era el tope de la línea de las portátiles. Y el doble de precio, ¿no? Es muchísimo menos el precio, ¿no? En cuanto a... No, pero... De la nueva MacBook Air con respecto a la MacBook Pro con Cori 9. Así que, bienvenido a un nuevo mundo, definitivamente. Big Sur es realmente OS X, pero en esteroides, especialmente en cuanto a lo que se refiría a la interfaz, mucho más lograda, mucho más gráfica, mucho más exigente. De hecho, si no corre tu tarjeta gráfica, no corre el Metal, vas a estar en problema para correrlo, y esa es la limitante para que las máquinas viejas corran Big Sur. Pero donde realmente se va a notar el progreso es con este nuevo chip M1, que además tiene una cosa rarísima, que nadie se abre para qué sirve por el momento, pero que son 16 cores dedicados a la parte de Machine Learning, ¿no? Sí, es que creo que estamos en los arboles de un sistema operativo nuevo, entonces no sabemos qué vendrá bien con Big Sur. Por cierto, ya a partir del jueves 12 estaba disponible Big Sur para bajar. ¿Ya lo bajaste? ¿Ya cambiaste tu máquina a Big Sur? No, no, todavía no. Yo ahí suelo alejarme de las versiones 1.00, como le llaman por ahí, que son las versiones 0.00 cuando son mis máquinas de producción, ¿no? Obviamente cuando tengo una máquina extra en la cual jugar, sí me gusta instalar todo lo último, pero en este momento no. En este momento tengo mis máquinas de producción y por eso no he subido. Y el precio nos llamó la atención. Tú decías precisamente que en estas pruebas de EveryMac, que una MacBook Air de 1.199 dólares, si mal no recuerdo, era mucho más rápida que una MacBook Pro con Core i9, que es un agregado y que le hacía valer casi el doble que la Air. ¿Vale la pena? ¿Tú lo pensarías para el niño Jesús? Sin duda alguna, salvo el hecho de que vas a tener muchas aplicaciones que en un principio no van a estar disponibles, pero que poco a poco van a estar saliendo, ya que Universal lo que permite en este momento es correr aplicaciones en M1 y en Intel, ¿no? Antes era para Intel y Power PC en su momento, cuando se lanzó por primera vez Universal el estándar de programación. De ahí que no hay más nada que ejecutables que traen las dos versiones y se pueden utilizar en cualquiera de los dos procesadores. Ahorita hay muchas dudas sobre el performance de estas máquinas, no en cuanto a rendimiento bruto, que ya sabemos y hemos visto las primeras pruebas que parece que es muy bueno, sino para ver el rendimiento de la memoria, porque esa memoria viene dentro del procesador ahorita y se limita solamente a, digamos, el reparte, mejor dicho, entre el GPU, el CPU y lo que utiliza esta parte de los cores neurales de la máquina. Entonces hay gente que quiere saber cómo funciona esto cuando, por ejemplo, tienes conectado un monitor CK y tienes que tomar una buena parte de esta memoria, probablemente alrededor de los 2 GB tienes que tomarlo para manejo del gráfico, ¿no? Si los 6 restantes que quedan ahí sirven o no, y yo creo que van a servir, Frank, la verdad, porque están adentro del CPU, son muy rápidos, pero además cuando el CPU, el sistema operativo, mejor dicho, necesita usar memoria virtual, va a salir y va a buscar para hacer memoria virtual con paginación en el disco y el disco es un disco duro de SSD, así que la paginación debe ser tan rápida como una memoria de hace 10 años o de hace 5 años a lo mejor. Pero ese disco de SSD es otra de las cosas que a mí no me gusta. Ni la Mac Mini, ni la MacBook Air, ni la MacBook Pro traen discos muy robustos de fábrica, más bien son hasta chiquitos para el estándar de hoy, con 256 GB en SSD, incluso la misma cantidad que viene ya de fábrica de los iPhone, en los iPhone y los iPad. Eso no me gustó para nada. Sí, digamos que para mí esa es una de las cosas que más me limita también, el tamaño de 256 me parece que es muy muy pequeño, sin embargo hay que ver cuál es la huella verdadera del sistema operativo que antes estaba ocupando, y recuerda que trae puertos USB 4 o Thunderbolt, o sea, puedes colocar un disco SSD externo en el puerto de conectarte. Pero es tener un riñón, yo que he vivido con un MacBook con discos externos o con discos internos pequeños, andar con ese riñón por arriba y para abajo es bastante fastidioso. Bueno, tienes la opción de pagar 200 dólares más por 256 GB extra, que es algo que deberá arreglar Apple, me imagino yo, en poco tiempo, que hacer un poco más barato o por lo menos comenzar en 512 y no en 256, ¿no? Hay una cosa, si recuerdas cuando pasamos de PowerPC a Intel, esas aplicaciones que eran universales eran bastante más lentas que las aplicaciones nativas, a eso le tengo también miedo yo, sobre todo para aquellos que usamos la Mac para editar y para tareas complejas, aunque debo decir que desde la pandemia estoy usando una MacBook Air 2015 y se porta muy 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 bien la verdad. Sí, digamos que hay un par de cosas dentro de la configuración de la MacBook o de la Mac Mini que podrían ser mejores. Una es que el bus de datos que va a robin lo une con el disco duro es de 3 GB y no de 6, que podría también ayudar muchísimo a que todo fuera más rápido. Y dos, de alguna forma, el tamaño de la memoria para cosas como edición de video. Yo no compraría una MacBook o una Mac Mini para editar video sin comprar por lo menos el procesador que tiene los 16 GB. Eso jamás lo haría. Sin embargo, yo creo que eso no deja chance porque debe venir por ahí un M2, probablemente para las otras máquinas más poderosas, que debería darle varias vueltas al M1. Claro, aunque ya yo me casé con editar en MacBook, porque eso te permite la movilidad. Repito, yo voy a cumplir ya ocho meses fuera de mi casa y he podido editar. Y esto que ustedes están viendo lo estoy haciendo gracias a que tengo una MacBook Air con la que puedo editar. Entonces yo me casaría, sigo casándome con la movilidad. No tengo planteado ni tengo el dinero todavía para un iMac, así que no está fácil. Otro detalle que a mí no me gustó, tanta integración, eso que el CPU sea prácticamente la tarjeta madre, porque prácticamente todo está en el CPU, y que tanto el disco duro como la memoria vengan soldadas sin posibilidad de que tú las cambies. Son dos cosas que no me terminan de cuadrar. ¿Tú qué opinas? Bueno, System on a Chip es una tecnología que tiene tiempo y tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. Yo pienso que para el mercado, que han empezado a ir ahorita en este momento, es decir, han sido las Macs de consumidores. Está perfecto un System on a Chip. Lo único es que me peleo con esos 8 GB de memoria. Sé que son suficientes para mucha gente, pero que para los usuarios un poquito más serios no lo son. Pero, sin embargo, si tú puedes editar bien en tu MacBook Air del 2015, esta MacBook debe ser por lo menos unas 8 veces o 10 veces más rápida. Y como te digo, con memoria mucho más rápida, porque está dentro del mismo System on a Chip, está también conectado probablemente un disco de CD externo para lo que pueda subir. O sea, debería tener varias veces la performance o el rendimiento que tiene ahorita. O sea, que no creo que vaya a ser un issue para la mayoría de los usuarios. Si hay usuarios en particular, yo no me imagino una Mac Pro con este procesador solamente, ¿no? Me imagino una Mac Pro por lo menos con memoria externa y memoria interna. O sea, a lo mejor tiene este procesador, pero además bancos de memoria externa donde puedas colocar más. Y obviamente va a tener varios de estos procesadores. La Mac Pro no debería ser de otra forma. Igual la iMac Pro, muy probablemente también venga reforzada de alguna forma con mayor capacidad de memoria, porque ya hay aplicaciones que están acostumbradas a consumir sobre los 32 y los 64 GB. Y digamos que son pocas, muy, muy pocas las aplicaciones, pero existen. Y son clientes importantes para Apple y siempre todavía lo han sido. Por último, Alcides, hay un detalle que es cuando, cuando crees, o sea, que de verdad no necesitemos tener, digamos, tres equipos, sino que ya podamos hacer todo desde el móvil, incluso desde el iPhone. Yo creo que desde hace tiempo ya podemos hacerlo, si quisiéramos. Si tienes un iPad Pro, probablemente puedas hacer casi todo desde el iPad Pro, ¿no? Igualmente, si tienes una MacBook Pro, no necesitas sino otro equipo o el teléfono para realizar la llamada. Así que esto va a seguir, de alguna forma, ocurriendo esta convergencia. Pero hasta ahorita todas las propuestas que nos han hecho de un solo dispositivo para trabajar en múltiples formatos han sido muy, muy malas. O sea, esos teléfonos que agarrabas y podías colocar dentro de un laptop y entonces tenías en la pantalla. O sea, yo creo que no es la manera. La manera va a ser utilizar los dispositivos que estén a disposición. Si tú tienes un teléfono con algo así como Miracast o Smartcast, vas a poder trabajar directamente en cualquier pantalla que te consigas. Y la forma de entrada probablemente sea algún tipo de mecanismo no mecánico, sino más bien algo de proyección sobre una mesa o etcétera. Pero creo que todavía estamos lejos de conseguir esa usabilidad. Mientras tanto, el aumento de poder nos acerca más a eso. Eso sí, mientras más poder tenemos, más poder podemos tener para pensar en hacer cosas como un teclado que sea simplemente una proyección de luces y que haya una cámara de detección de movimientos para poder utilizarlo, como ya se ha visto en algunos dispositivos. Ya podemos pensar más en usar los televisores que nos encontramos porque tienen la resolución y tienen la capacidad de hacerlo. Así que creo que falta todavía, pero no tanto como faltaba hasta hace poco, mucho menos a lo mejor de lo que pensamos la mayoría. Pero todavía es experimental. Sin duda alguna no hay ninguna propuesta comercial lo suficientemente sólida como para abandonarlo. Ahorita, dependiendo de lo que hagas, un iPad Pro te puede bastar para hacer casi todo o un iPhone te puede bastar para hacer casi todo. Hemos visto gente que graba comerciales de televisión directamente en teléfonos iPhone, por ejemplo. O puedes ver gente que hace captura de movimientos y procesamiento de video, un iPad Pro. Que no es para todo el mundo, pero ahí están. Tus redes sociales y ya que para los que nos están viendo en YouTube no van a ver este experimento. Para los que nos están escuchando a través de la señal de Max 929 en Valencia, sí van a ver este experimento. Alcides, aparte de tecnología, sabe mucho de música. Así que, un tema de los 80 que quisieras presentar, puede ser anglo, puede ser en español. Y por supuesto, tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales, aleon1969, tanto en Twitter como en Instagram. Y la música tiene que ser en español, me dices. Puede ser en español, puede ser anglo. Si puede ser anglo, vayámonos como Opus. Ajá. Me parece así. Life is life. 1985, Opus Life is Life, sonando en Max 929 y en Código Abierto. Lo más caliente de las principales tiendas de música online en Código Abierto. Es para mí un placer en este Código Abierto de hoy, en este primer experimento entre Max 929 y YouTube, el poder, de alguna manera, estrenar el sencillo cobarde de nuestro amigo Juan Miguel del Orco, el orgullo de, bueno, de Estado portuguesa, él es de Araure. Es nuestro amigo Juan Miguel del Orco. Y sí, está disponible ya en todas las tiendas de música online. Lo pueden comprar completamente, ya, este sencillo cobarde. Recuerden, compren música legal, no compren pirata. Es interesante ver cómo ahora ha cambiado la industria de la música. Ya no compras el disco, sino que vas comprando sencillo a sencillo. O haces la precompra a través de iTunes, a través de Amazon, a través de cualquiera de estos, de Google. Por cualquiera de estos servicios de música donde puedes comprar esta canción. Y Juan Miguel, debo decir, además, que es uno de mis compositores favoritos. Hemos puesto ya dos temas hoy, por casualidad, de Juan Miguel en el programa. Este cobarde que fue un estreno y el que sonó hace poco, que abrió, pues, este bloque. Porque Nelson Arrieta junto a Huaco con Solo Por Ti, o mejor dicho, se llama Por Ti este tema. Juan Miguel, aparte de ser un buen cantante, también es un gran compositor. Así que, de Turén, es que es Juan Miguel de Turén, como mi amado Graterolacho, que en paz descanse, mi gran maestro Graterolacho. De hecho, la mamá de Juan Miguel era la presidenta, o es la presidenta del Ateneo de Turén, que se llama Manuel Graterolacho Santander Graterolacho. Así que, este es cobarde, el nuevo sencillo de Juan Miguel, lo pueden comprar completamente seguro en todas las tiendas de música. Recuerden, compra música legal o compres pirata. Escucha tu tuit. Participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba Código Abierto. 92.9 Max FM Seguimos con la interacción aquí en Código Abierto, bien sea por YouTube en Código Abierto VE o a través de las ondas hercianas de Max 929. Gabo, arroba Gabo Computación, nos dice 10 días sin servicio y la promesa de corte por no pagar un servicio que no tengo, dice él. Eso es con respecto a Inter. ¿Qué opinan? Me preguntan. Yo le digo, bueno, mira, yo creo que Inter sí tiene un serio problema acá en el centro del país, especialmente en Valencia, Estado de Carabobo, pero que también está trabajando para mejorarlo. Lo que pasa es que las mejoras de Inter no se van a ver de un día para otro. Se van a ver aproximadamente en los siguientes 18 meses. Ahora, con respecto a las reglas de negocio, dicen que tienen que estar solvente para que te agilicen el reclamo. Eso sí, ahí no hay nada que hacer. Con respecto a eso, paga y después pide el reembolso. Ustedes tienen derecho a pedir un reembolso por los días no disfrutados producto de las fallas. Eso sin duda hay que recalcarlo. Dice Ana Gabriela. Hola, Fran. Veo tus buenas referencias en cuanto al tema de DirecTV. Me gustaría saber qué puedo hacer. Reactivé mi Deco HD y sale 764. Ya reseté, limpié y saqué la tarjeta. Aparentemente todo está ok. ¿Qué me recomiendas? Bueno, Ana Gabriela. Buena pregunta. El error 764 de DirecTV, ahora Simple TV, alude a que no estás poniendo la tarjeta correctamente, o no estás introduciendo la tarjeta correctamente, o simplemente esa no es la tarjeta de ese decodificador. Recuerden que las tarjetas y recos están casados. Cada tarjeta está casada con su Deco. Que no podemos utilizar el Deco en otra tarjeta, o mejor dicho, otra tarjeta en otro Deco, porque no nos va a permitir. Mucho menos ligar, por ejemplo, una tarjeta de Colombia con un Deco venezolano, o una tarjeta venezolana con un Deco argentino, porque no va a funcionar de ninguna manera. El error 764 normalmente es tarjeta equivocada. El error 762 puede ser también que la tarjeta no la lea bien. En este caso, cuando el error es 762, yo recomiendo que saques la tarjeta, limpies la parte doradita, que es donde está el chip, y lo limpies con un borrador de lapicero o de lápiz, y la vuelvas a meter con mucho cuidado. Dice Nicolás Sirigliano, ¿te sabe algo sobre las tarifas vigentes de Movilnet? Recargué hoy y nada que puedo realizar llamadas. Caramba, con Movilnet tiene serios problemas en prepago y en pospago. En mi caso, y lo vuelvo a repetir, tengo 31 meses que no me cobran el servicio en pospago. No tengo ni idea de cuánto es mi tarifa, no tengo ni idea de cuánto debo. Ellos dicen que tengo que mandar un correo a una dirección de Gmail, ni siquiera una dirección de Movilnet, con mi cédula, con mi número de teléfono, para que me digan cuánto debo. Yo digo, no. Primero, eso es una invasión a la privacidad. Segundo, es poco serio para estas gestiones un correo de Gmail. Y tercero, yo autoricé que me descontarán el pago de mi tarjeta de crédito. Entonces, no tiene sentido tener que hacer eso. La verdad. Dice Rick Venezuela. Hola, saludos. Esta semana activé los decos de SimpleTV, pero me sale el código 722 y la página del activismo de acceso es de Venezuela. ¿Qué debo hacer? ¿Me podrías ayudar? Ya se actualizó el software del deco. Bueno, Rick, debo decir que los primeros días después que el servicio llegó de SimpleTV, es decir, desde el 14 de agosto, él simplemente con errores 721 y 722 lo que había era que esperar y él se activaba solo. Parece que en estos días, ante la inminencia de que va a empezar a cobrarse el servicio, no se están produciendo estas activaciones automáticas y sinceramente en este momento no sabemos qué esperar. Si a ustedes le está pasando esto o le está pasando lo contrario, que se le siga actualizando, por favor díganoslo en arroba fmonroy y arroba código abierto, porque además nos encanta la conversa digital. Este programa lo hacemos para ustedes. Vamos con la buena música de Max 929 y por supuesto de código abierto. Y los vamos a dejar con un tema en vivo de el septeto vocal merideño, Siete Palos. Vamos a hacer un tema de Daniel Sarmiento y de Horacio Blanco, una versión de Cosquillas que no dan risa, que el tema originalmente Encanto Popular de la Vida y Muerte y que luego desorden versionaría en vivo en su álbum de los 18 años en el Teresa Carreño. Esta versión de Siete Palos está basada precisamente en el arreglo del tema en vivo y es bien interesante como esta agrupación que desconozco si sigue activa, sería interesante saberlo si está activa, como hace tremendos arreglos solo con las voces de ellos. Vamos entonces a escuchar A Siete Palos con Cosquillas que no hay risa, la buena música vive en Max 929 y por supuesto, el código abierto. Vamos a ver si recuerdan esta canción, ¿Vale? Este muchacho quiere correr, ¿vale? ¡Estamos cansados! Un, dos, tres, va. Afilada a la punta del dardo se dispara la cerva y no hay que pensarlo también que el corazón está cerrando y va a formar un char con la tortuga de mis manos que a su vez se está sudando sudando sonriendo y misteriosa parece que llueve por dentro gotas, gotas, gotas y más gotas que desbordas amazónica tanto oro y yo garimpeiro y yo te veo y te deseo yo me paso el dedo por el cielo de la boca me pica el paladar se me sale la saliva ¿Cómo dice? Cosquillas y más gotas Y es que atrás está como el imán al alambre la comida al hambre la bosa la mosca una cosa la otra disculpa, disipa, no voy a caricar me encuentro desde que de niño nunca tuve más cosa y contigo me la voy a desdoblar hoy en la noche es la cita voy a salir contigo puertas de calor hoy en la noche es la cita voy a salir contigo Más y más, cinco botellas, cinco botellas Cinco botellas se revienta el cristal Ya casi nos caemos Al menos esta tierra en mi techo no es la mejor Pero ni vago, me avergüenzo Ya casi te le creo lo que quiero Dame un beso Hay cosquillas que no dan ¡No sé el tono! Otra vez, más duro Hay cosquillas que no dan Le gusta la cumbia A esto le gusta la cumbia Hay cosquillas que no dan ¡No se oye! ¿Qué dice? Hay cosquillas que no dan ¡Susquillas que no dan risa! ¡Hey! Siete palos muertos de risa ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias por el apoyo! ¡Los queremos! Bienvenidos a la segunda hora de Código Abierto Si nos estás escuchando a través de la señal de Max 929 ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Ya es la una de la tarde Ya es hora de almorzar ¡Qué bueno que esté en sintonía de nosotros! Y que además esté pendiente de escuchar Código Abierto Si nos está viendo por YouTube Bueno, esta es la segunda hora de Código Abierto Por supuesto ArrobaFMonroy ArrobaCódigoAbierto Para sus preguntas Y precisamente de allí nos hacen Leemos al colega Orián Brito Que dice Es terrible como usan el WhatsApp Para estafar con dólares Me escribe una persona Haciéndose pasar por otra Lo sabía desde el principio Pero la dejé correr Al final le lancé seis piedras Y cinco recuerdos de su madre ¿Cómo las compañías de teléfono venezolanas permiten ello? Bueno, hay que contextualizar Que el colega Orián Brito Tiene ya tiempo Bastantes años Fuera de Venezuela Que trabaja en América TV en Miami Hay que aclarar algo Las empresas telefónicas No tienen nada que ver Con este tipo de estafa Ni lo permiten Porque ni siquiera lo saben A ver Vamos por partes Lo primero que hay que decir Es que Hay varios tipos de estafas Y varios tipos de publicidad contextual Vamos primero Con la estafa clásica de María Por mensajería de texto Hola, soy María Anota mi nuevo número Y cuando tú llegas Le mandas un mensajito de texto A los cinco o seis Mesas de texto Menos a veces Te dice Mira, estoy necesitando dólares Vender dólares Y te lo da una tasa muy barata Y que tiene que hacerle un pago móvil A un tercero que no conoce Eso se llama ingeniería social Todos tenemos una María En nuestros contactos Entonces es muy sencillo pegarla por allí Pero este fraude Cada día Es más bajo Su repercusión Te mandan un millón De mensajes de texto Para que realmente Cerca de dos mil personas Lo tomen en cuenta Escuchen lo que estamos diciendo Un millón de mensajes de texto Para que solo dos mil caigan Sin embargo Esos dos mil que caen Oye Es posible que todavía caigan Luego se está hablando De que están hackeando Whatsapp Whatsapp no es hackeable Simplemente Si lo están hackeando Es porque la persona Sin querer Por ignorancia Está dejándose hackear Y no es hackear Sino simplemente Yo me entero Que su número de teléfono Es Pero 4XX Y lo digo pues Y lo consigo pues Entonces quiero Agarrar el Whatsapp De esa persona Digamos el Whatsapp De Fran Monroy Entonces Escribo desde un tercer teléfono A Fran Monroy Y le digo Mira Vale Por favor Soy fulano Necesito un favor Te va a llegar un código Dame el número De ese código Al dar el número De ese código Ya estás Permitiendo que la otra persona Agarre tu Whatsapp Y tú te quedas Sin acceso al Whatsapp Pero hay que ser muy bobo Porque Tienes que darte cuenta Que eso está pasando Entonces Yo no me explico Cómo es Que Que la gente dice Me hackearon el Whatsapp No, 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 no Es que Yo he sido en extremo tonto En no darte cuenta Que está pasando esto Y la tercera cosa Que nos dicen Es que Se han dado cuenta Las teorías Que algunas aplicaciones Nos escuchan Que si estamos hablando Por ejemplo De ballenas grises Del norte de Alaska De repente Empiezan a salir Mensajes publicitarios Que tienen que ver Con esto En las aplicaciones Y qué horror Es que nos están espiando No, no, no No es Muchas veces Los usuarios Instalan aplicaciones Sin darse cuenta Que están instalando O peor aún Dando permiso Para que por ejemplo La aplicación Los escuche Eso se llama Publicidad contextual Y a través de Por ejemplo De tus gustos De lo que De lo que dices O de lo que haces Con el móvil Él te sugiere Publicidad De acuerdo A tus gustos De acuerdo A lo que estudia De ti No significa Que sepan Que alguien Del viñedo O que alguien Del trigal O sea Por ejemplo Que culano de tal Que vive En la calle Acuario Del trigal norte En la casa 8840 Le gusta El Béisbol Le gusta El magallanes Los marlins De miami Y le gusta Apple No, no, no Esto no No significa Que vayan A saber Tus gustos Públicos Pero si Patrones de consumo Y patrones de gusto Que además Entonces permiten Segmentar La publicidad Y que la publicidad Llegue exactamente A donde A ti Es decir No saben De ti Lo personal Pero saben de ti Cómo te comportas Eso pasa mucho Cuando uno le da A aceptar aplicaciones Le da permisos A aplicaciones Y no se da cuenta De lo que está haciendo Entonces mi consejo es Ojo con lo que se le dan Con lo que le dan Permiso Y ojo con lo que Están diciendo O sea No puede ser Que estas cosas Pasen Vamos a escuchar Un buen tema ¿Qué les parece Si de repente Por ejemplo Escuchamos A los Beatles Con A Hard Day's Night Este es un tema Que además le gusta A nuestro Muy querido Wilmer Rafael Hernández Que esperemos Que esté en sintonía De esta Primera emisión De Código Abierto Por acá Por Max 929 Conéctate con nosotros Escríbenos a Twitter Arroba Código Abierto Seguimos en Código Abierto Ya saben que De alguna manera Este programa va Todos los sábados Y domingos A las 12 El mediodía Por la señal De Max 929 En Valencia Y que también Nos pueden consultar En Código Abierto En PE En Youtube Y por supuesto A través de Twitter Arroba Y leyendo En SATAKA Móvil Hice un nuevo Cambio de diseño En la interfaz De Instagram Buscarle una mejor Posición A dos servicios Que están en auge En Instagram Reel Y la tienda Con el rediseño Del menú inferior Los botones De notificación Y añadir contenido Pasan a la parte Superior de la pantalla Anclándose abajo El icono de Reel Es un reproductor de video Y el de la tienda Facebook Está poniendo Especial empeño En hacerle la competencia A Tik Tok La red social Más utilizada Por el público Joven A nivel mundial Para ello Creó el servicio Reels Contenidos de corta duración En vertical Pensado para creadores Y permanente Nada de apuntar A la temporalidad Como se ocurre Con las stories Y dado que Reel Quedaba un poco escondido En el feed general De la aplicación Facebook ha optado Por darle un espacio propio Aprovechando la coyuntura También ha colocado La tienda En primer plano Que Reel Es calcado a Tik Tok No es sorprendente Ya que Facebook Lleva años Caracterizándose Por integrar Lo mejor de la competencia Entre sus propios productos Las stories de Snapchat Son un claro ejemplo De inspiración También lo es El propio Reel De hecho Navegar por la nueva Interfaz de Reel Supone un claro Dejabú Hasta el algoritmo De recomendación Busca parecerse El de Tik Tok La pantalla La pantalla inferior De Reel Traslada al usuario A una interfaz Centrada en los videos Verticales De corta duración Desplazamiento De arriba a abajo Para cambiar de contenido Filtros Todo tipo de efectos Facilidad para integrar Música y audio de fondo Y definitivamente Es Tik Tok Trasladado A Instagram La pantalla De Tienda La pestaña De Tienda También se traslada A la nueva interfaz De la aplicación Otro horas Solo de fotografía Al pulsar En dicha pestaña Instagram Carga una portada De estilo comercio Con productos destacados En función de los gustos Del usuario Contenido promocional Creado por marcas De influencers Búsqueda de productos Y facilidad Para que adquirir El artículo No solo sea sencillo Sino también atractivo Interfaz renovada Se encuentra expandiéndose Actualmente A todos los usuarios Aunque puede tardar Ligeramente en llegar No hace falta Actualizar la aplicación Ojo Como dice Es un roll out Es decir Una actualización Que va a ir Cambiando No importa Tanto Si es Android O IOS Sino que va a ir Siendo Progresivamente Esto lo sacamos De Sataka En español La página Sataka móvil Una página Que recomendamos Con Con más cariño Y más gusto Vamos a escuchar A un tema Un tema que me encanta Originalmente El álbum Signos Que para mí Es uno de los temas Uno de los álbumes Que más me gusta De Soda Stereo Pero tomado en vivo En el 19 de octubre 2007 En Buenos Aires En medio de la gira Me verás volver Lo que fue la última gira Y la última reunificación De Soda Stereo Al menos Con Serati Vivo Y el tema Que por supuesto Es uno de los temas Clásicos de Soda Stereo Vamos a escucharlo Por Max 929 Y por supuesto A través del código abierto Profugos No había tantas compañías De televisión Por cada cable En el caso de Zulia Distinto Porque Digamos que Las grandes marcas Nacionales Si estaban En Maracaibo San Francisco Y Cabimas Costa Oriental Pero entonces Ese anillo Que va alrededor Del lago de Maracaibo Los diferentes municipios Permitieron que fueran creciendo Una, dos y hasta tres Distintas compañías locales De hecho Había una cámara De telecomunicaciones Propia Que formaban Esas cableras En el Zulia Con el tiempo Dejó de operar Esa cámara Lo que fue ocurriendo Fue que muchas De esas cableras Producto también De la regulación Que algunas Empezaron a entrar En el tema De internet Empezaron a decir Bueno Va a ser más rentable Que yo En vez de tener Mi Mi Prober De coaxial La comienza A lanzar En fibra Y empezar A poder vender Internet Que ganaba Un poquito más Y después Yo podía también Tener otros Otros servicios Asociados A ese A entrar En la fibra Para vender Otros servicios Y se han ido uniendo De hecho Algunas de ellas Han formado Algunas Algunas corporaciones Como el caso De mis amigos Del TEC Pero hay otras Empresas Que eran Empresas inalámbricas Que solamente Hacían transporte De datos Hacia Hacia el sur Del lago Que eran Empresas Dedicadas Al tema Telecomunicaciones Y que de pronto Se voltearon A decir También puedo dar Servicio A internet Tengo el permiso De conectar O por ejemplo Empresas Que eran Estrictamente Dedicadas A atender Banca Y comercio Incluso El sector Público Como por ejemplo Una empresa Más de 50 años Como Totalcom Por ejemplo Entonces Que conectaba La banca Ahora está Empezando Servicios A personas Naturales A llegar A los hogares Y así Ves Como todas Y aparecieron Nuevos Nuevos Chamos Ingenieros Que tengan En el área Telecomunicaciones Que dieron Bueno Vamos a entrar Al ruedo Y ocurrieron Las dos cosas Algunas Con permiso De Conatel Y un gran Porcentaje Sin permiso De Conatel Y tienes Un ruido Inalámbrico De redes Por todo El estado Y por toda La ciudad Y ahora Estás viendo Cómo van Llegando Poco a poco Con esa Conversión De empresas Cableras En empresas Fibra Y por eso Que tenemos Ahora La posibilidad De decir Que yo tengo Aquí Fibra óptica Que me puede Dar 500 Médits De servicio Que para Muchos Dieran Números No te creo Pero sí Así es verdad Estamos llegando A esos niveles De servicio En Maracaibo Tú sabes Que en Caracas Y en Valencia Y en general En mi Twitter Arroba Fmonroy Arroba Código Vial Todavía Mucha curiosidad Con Airtec La gente No se cree Que tienen 500 megas Planes de 500 megas Que ya están Hablando de planes De 1 gigabit Y de 2 gigabit Que no es Cualquier cuestión Danos tu experiencia De usuario De usuario normal De servicio De Eertec Es sólido Se cae Tiene fluctuaciones ¿Cómo es el asunto? Mira Mientras yo he tenido Porque ese es otro tema Todavía Como no he reemplazado La batería De los UPS No he podido probar Cuando yo no tengo electricidad Pero mientras yo he tenido Electricidad De forma sólida Sin ningún problema Evidentemente Yo he tenido problemas Y que me he dado cuenta De Que es de la puerta Hacia adentro Y es que de pronto La laptop se desconecta Del wifi Pero veo el resto De dispositivos Navegando Consumiendo internet Ya yo sé Que es un tema De que El router que tengo No es un router AC Que ya tiene un tiempito Que es un Cisco Lindsay Que llegó hasta 100 megabits Y No me va a dar Un poco más Pero cuando tú haces Las pruebas De conexión De conectividad Pura y dura Porque también lo hice En la oficina Yo llegué a navegar A 984 megabits Y funcionaba Sin ningún problema Te vas dando cuenta Como También hay cosas Que arreglar Puertas adentro No solamente es la fibra Cuando llega Hasta la puerta De la casa Pero Desde hace un mes Para acá Que tengo el servicio De verdad que Incluso La misma estadística Me lo ha dicho En los sitios web Y en el mismo podcast Como se han duplicado Las visitas Y las publicaciones De forma constante O sea Yo no es Desde que Tengo conexión Hemos Hemos estado Publicando constantemente Todos los días Y eso También ha ayudado Al tráfico Claro O sea que Por ahora El servicio funciona Sí Claro Y la idea Es que También La gente También quiere Quiere Que producto De la ansiedad De su necesidad Que la fibra Se instale De la noche Para la mañana Como soplar Y hacer botella Y eso también Lo conversaba Con Marco Batista De Inter Y bueno Así como Inter Uno está Supercable En Caracas Están comenzando Un proceso De despliegue De la fibra Pero Oye el tambor Eso no es Soplar y hacer botella De hecho El plan de Intercable Es que en 18 meses Ellos logren Penetrar La mayor cantidad De hogares Y de comercios Con su nueva fibra Pero tú no cambias De la noche Por la mañana Dos millones y medio De hogares Eso va a llevar Su tiempo Y que cada Usuario Tiene Su necesidad Específica A veces No yo lo necesito ya Como por ejemplo El caso de televisión Que lo voy a vivir Con el tema De Simple TV Si me quedo O no me quedo Con Simple TV Si me quiero ir Con Si yo quiero Una televisión Por suscripción Si lo quiero rápido Y de calidad Va a tener que hacer HD con Intercable Para colocar Satellital De inmediato Si lo quiero Así Vamos Instálalo Porque ya hay Posibilidad De tener kits Ahora Esperar Que otra empresa Cablera Llegue con Ecoaxial Es otra historia Ahí vamos a Va a tocar Esperar Vamos a hacer Un experimento Que desafortunadamente Los que nos están Viendo por YouTube No lo van a ver Completo Los que nos están Escuchando a través De Max 929 En Valencia Si lo van a escuchar Ajá ¿Qué tema Zuliano Te gustaría escuchar Ahorita Y preséntalo tú Oye Mira De hecho Que Sabes que Escuché En estos días Bidimensional De Guaco Tuve el placer De volver a ver El El video Completo Del documental En YouTube Muy buen tema Y muy buen Album Ajá Pero Bidimensional Dame un tema Y preséntalo tú mismo Aquí en Código Abierto En Max 929 En Valencia Oye Me agarras Fuera de base Hay un tema Que lo canta Un Se me va el nombre Ahorita allí Que Creo que lo canta Andrés Cepeda Si no me equivoco Ajá En Bidimensional No recuerdo el nombre Del tema Pero Es muy buen tema También El de Cepeda ¿Cuál es? ¿Qué? No Vamos a escuchar El tema Que tú nos estás diciendo Aquí en Max 929 Y en Código Abierto Y al regreso Seguimos con El señor El señorito Alberto Marín Morán Desde Maracaibo Por cierto Alberto estudió En Valencia Y es graduador Unitec Pero vamos a escuchar Los guacos Y al regreso Más de Código Abierto Quisiera que pudieras Entrar en mis pensamientos Y en mis sentimientos Para que comprendas Que estás presente En cada uno De sus movimientos Y en todo momento Yo te llevo dentro Quisiera que pudieras Ver mis labios Pero con un beso Muero por eso Quisiera que pudieras Regalarme una mirada De esas que te sobran Y que a mí me faltan Y a cambio quiero regalarte Un mundo de ilusiones Es lo que buscabas Lo que tú anulabas Quisiera que pudieras Ver mis manos Pero entre tu cuerpo Quisiera que pudieras Ser mía Dame un pequeño espacio En tu vida Quisiera que pudieras Descubrir lo que hay en mí Esta pasión Y este delirio Y estas ganas de vivir Son para ti Quisiera que pudieras Descifrar mi corazón Me sobran ganas y deseos Tengo alma Y tengo sueños Junto a ti Quisiera que pudieras Quererme así Quisiera que pudieras Centrar en mis pensamientos Y en mis sentimientos Para que comprendas Que estás presente En cada uno de sus movimientos Y en todo momento Yo te llevo dentro Quisiera que pudieras Ver mis ojos Cuando estamos solos Quisiera que pudieras Ser mía Dame un pequeño espacio En tu vida Quisiera que pudieras Quisiera que pudieras Descubrir lo que hay en mí Esta pasión Y este delirio Y estas ganas de vivir Son para ti Quisiera que pudieras Descifrar mi corazón Me sobran ganas Me sobran ganas y deseos Tengo alma Y tengo sueños Junto a ti Cuando me hablas Tú me das La inspiración Con la que escribo Esta canción Hay para despertar Tu amor Quisiera que pudieras Descubrir Quisiera que pudieras Descubrir Esta pasión Y este delirio Y estas ganas de vivir Son para ti Quisiera que pudieras Descifrar mi corazón Me sobran ganas Y deseos Tengo alma Y tengo sueños Junto a ti Quisiera que pudieras Quererme así Quisiera que pudieras Ser el hombre Que esperabas El dueño De tu alma Quisiera que pudieras Que el vino A enamorarte Y a cuidarte El corazón Escucha tu tweet Participa en la conversación En Arroba F Monroy Y arroba Código Abierto 92.9 Max FM Seguimos en Código Abierto Y esto se puso interesante Se puso La conversa buena Con nuestro queridísimo Alberto Marín Morán De EstamosEnLínea.com Ahora también Podcaster Y como decía Tú viviste en Valencia Aquí Eres graduado A la Unitec ¿No? Sí Sí, sí Yo estoy En la Unitec En Valencia En Huacarra Y ahí estuvimos ¿Cuánto tiempo Viviste aquí? Yo viví en Valencia Desde el 94 93 Hasta el 2000 2002 2003 Antes del paro ¿Está? Esa temporada Ajá Y por cierto Saludos a nuestra Colega también Sulber Tu hermana Sulber Marín Morán Que no está al aire En Venezuela Porque está ¿Dónde? ¿Está en Chile? ¿Qué tal? Sí Sí, sí Y también También está En este tema De podcast Ahora En Big Block Ahora en su nuevo Canal de YouTube Arroja en Sulber Ah, sí ¿Cómo se dice? Está comenzando Está haciendo Unas entrevistas Semanales Desde el mundo De la cultura Muy simpática Mire, ¿Qué gaitero Queda ya? Porque en estos días Estaba grabando Para Max Las identificaciones De muchas gaitas Y prácticamente Todo está en Estados Unidos ¿Quiénes quedan En Zulia? Sí Sí Te voy a hacer Como un traslado De puntos Creo que Cabimas ahora Es Miami Y Maracaibo Es Houston Más o menos Esa es la distancia Donde están Las dos posiciones De gaitera En este momento Al revés Yo siento que Yo siento que Cabimas Este Es Houston Katy Y toda esa Esa cuestión Y Miami Es Maracaibo Porque Está Ah no Te lo digo porque Por ejemplo Los Borja Este Todos están Del lado De Florida Y los Ex Cardenaleros Están Del lado De Texas ¿No? Como Como nos ha afectado La diáspora Pero entrando En telecomunicaciones Que es lo que Y en tecnología Lo que es ¿Cómo ves tú El 2021 En tecnología? Sobre todo En tecnología De De oficina Es decir Servidores Y este tipo De cuestión Oye Esta bandera De transformación Digital Que ha tenido A su mejor Promotor Y motor Impulsor Como acaso Que ha sido El COVID No hay No hay Si hay O no hay No hay gerente De tecnología De sistemas Empresas grandes Pequeñas Medianas Que no se vea Totalmente Impulsado A estar preparado Para cambiar Ya ni siquiera Por 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 un plan Estratégico Si no es que Es ahora O O nunca ¿No? Y ese nunca Es la posibilidad De quebrar Que muchas empresas Han tenido Con Con el tema De pandemia Los está llevando Hacia la nube Con procesos De transformación De procesos Alrededor Del comercio Electrónico Alrededor De De la procura De como De como Comprar El tema De seguridad Lo conversaba Hoy para el podcast Con Con un ejecutivo De Kaspersky Como muchos No estaban preparados Para ni siquiera Seleccionar la herramienta Para poder hacer Una videoconferencia Entonces Bueno Nosotros hemos sido Un poco más tradicionales Porque confiamos En la potencia Y en la seguridad Que siempre ha tenido Skype Y digamos que es Mi herramienta principal De comunicación Pero no Muchos se montaron En esa nube De Zoom Y cuando la gente Fue entrando a Zoom Se fue dando cuenta De que Epa Estoy inseguro Aquí no hay cifrado Y se fueron dando Golpes de ingeniería Hasta que la misma Zoom cambió Con todo Y que creció De forma exponencial El valor de su acción Y muchas pymes Tampoco han tomado En consideración El tema El tema De seguridad El tema De cómo me conecto A la oficina Si tenían O no tenían Un servidor Si el servidor Estaba configurado Con herramientas De seguridad O con herramientas De control remoto Para yo poder Conectarme De afuera Porque bueno Si yo soy Una empresa X Y yo tengo Una labor De administrativa Y me están Haciendo llegar Las facturas De compra Por ejemplo Imagínate Que yo administro Un supermercado Yo no necesito Que mi administrador Esté en el supermercado Puede estar en su casa Pero yo le tengo Que proveer A él De una conexión De internet Segura Para él Y para la empresa Para que cuando Él reciba Todas las facturas Las cargue muy bien Como cuentas Por pagar Y estén disponibles Todos los inventarios Para poder seguir operando Ese es un ejemplo Del supermercado Y de otras organizaciones Donde los agarraron Con las manos ¿Sabes? Con la guardia baja Porque no estaban preparados Entonces eso va a ser Que ha hecho Que durante el año Y que para el próximo año Los temas de seguridad Los temas de conexión remota Los temas de trabajo En equipo No todo es tecnología Cruda, pura y dura También está el tema De métodos De que han tenido Que doblar el brazo También a decir Sabes Tenemos que aprender Un poquito más De metodologías ágiles Tenemos que aprender A usar herramientas De colaboración Le había sacado El cuerpo a Teams A Slack Bueno, ahora voy a tener Que organizarme Mejor en el trabajo Y ver como Como las tareas Pasan De las tareas Que realmente impactan A cuáles estoy haciendo Y mejorar En ese tema De aprender De metodologías ágiles A cómo cumplir Una tarea Y cómo esa tarea Impacta sobre un proyecto Eso ha hecho Bien interesante La dinámica Porque Te obliga A aprender Y eso Eso ha cambiado Mucho La PYME En América Latina Sin hablar Del tema FinTech De que también Se le habían abierto Oportunidades Alrededor de Bueno ¿Quién no tenía Un seguro? ¿Cómo compra un seguro Para su carro O de salud Desde la casa? O sea Todo eso ha revolucionado El mercado Incluso En grandes mercados Como Brasil Como Colombia Ves como un monstruo Como es Mercado Libre En medio De esta pandemia En el caso De Mercado Libre Ha multiplicado Sus centros logísticos En los diferentes Estados de Brasil De México Acaba de abrir Va a abrir uno En Colombia Que está generando Mil nuevos puestos De trabajo Que se dicen fácil Pero son un gran Aporte a la economía Bueno Que Mercado Libre Una empresa Latinoamericana Anuncie Que acaba de comprar Una flotilla De aviones Para hacer Su propia gestión De envío Dentro de Brasil Te dice Que las cosas Están cambiando Muchísimo En la región Bueno Vamos a poner un tema Que ahí se lo voy a poner yo Para que no nos volvamos mucho Pero también voy a poner un tema Zulia Porque además me provocó Estoy haciendo acá Hay una banda Zuliana Una banda Venezolana Formada en Miami Se llama Proyecto Pentagrama Y de ese tema O sea De esta gente Vamos a escuchar En la voz De Ricardo Cepeda El Colosal Su cantante Original Que grabó este tema En 1989 Con PHG El temazo De la autoría De Renato Aguirre Y Jairo Gil Si mal no recuerdo Mi vida es cantar Con la gente De Proyecto Pentagrama Y Ricardo El Colosal Cepeda Excompañero tuyo En radio Por cierto Y al regreso Vamos finalizando Ya esta segunda Hora de Código Abierto Por aquí Por Max 929 Ricardo Cepeda El Colosal Nacido en esta tierra Bajo el más ardiente sol Mi alma de cantora Ya se aferra Blandiendo a cual platón Mi voz la clama Derramando en mi pueblo El corazón El pentagrama musical Eso Eso le canta Ricardo Porque mi garganta Cargo Siempre vamos a jugar La décima de palma Y una dancita de arma Porque mi vida es cantar Cantar, cantar Me la vende satisfecha Y con que brote en mi pecho Y canta tradicional El pentagrama musical Pero en su día canta Ricardo Un bambuco Una gaita Y una hermosa serenata Porque yo soy una gaita Muchachos quiero cantar Eso es Alegría, alegría Dicen que aprende a ganar Dicen que aprende a ganar En la ramada casera Donde oía Mababuela Gaita Muy buena Cantar Dicen que aprende a ganar En la ramada casera Donde oía Mababuela Gaita Muy buena Cantar El pentagrama musical Eso es Del suyo canta Ricardo Porque en mi garganta cargo Siempre un bambuco Un bambuco La décima de palma Y una dancita de arma Porque mi vida es cantar Cantar, cantar De la mente satisfecha Y lo que rota en mi pecho Mi gaita tradicional El pentagrama musical Del suyo canta Ricardo Un bambuco Una gaita Y una hermosa serenata Y hay que llevar una gaita Muchachos quiero cantar Ay como dice ¡Eso! Conéctate con nosotros Escríbenos a Twitter Arroba Código Abierto Seguimos en Código Abierto A través de Max 929 Y los que nos están viendo En YouTube También pueden participar Ambos En Arroba F. Monroy Arroba Código Abierto Con sus preguntas Con sus interacciones Seguimos con El señor Alberto Marín Morán De Estamos en Línea ¿Y qué te pareció Ese tema que pusimos? ¿O Mi vida es cantar Con Proyecto Pentagrama? Bueno Te comentaba Te comentaba Mientras sonaba la canción Que Que fue Nosotros tuvimos ese disco En la casa Era un vinil Rojo Entonces bueno Esos discos de vinil De colores Siempre eran como Como traslúcidos Eran Eran bien Era algo Era un toque de distinción Yo decía Muy pequeño No sé Tendría como 2 o 3 años Que era como una remembranza El tema cardenal Y que había quedado rojo Habría que preguntar a Cepeda Cuál era realmente El trasfondo de la selección Pero Pero sí Tuvimos ese disco En vinil en su momento Estaba viviendo en Porto Cabello Recuerdo Ese es un camión Donde Esa versión de VHG Tenía A Ender Fuenmayor A Osías Acosta A Ese es otro Ese sí está aquí en Maracaibo Don Osías Acosta Era el amigo Por fin quedó uno El famoso Zamoro de techo Pero vamos a hablar De tecnología Porque Igualito Vamos a cerrar Vamos a cerrar el programa Después con algo Que tiene que ver Con Osías Pero Pero Antes de eso Fíjate Tú has estado muy cercano A varias aplicaciones De pago Sobre todo De FinTech ¿Cómo ves tú El pago En divisas? Es decir Hablando en Claro En dólares Y el pago En criptomonedas Para el Retail venezolano Es para decir Para el cajero venezolano Para el negocio Al menudeo venezolano ¿Cómo lo ves? Mira Aquí hay una discusión En otra invitación Que me hicieron Para otro podcast Yo Hacía esa salvedad Una cosa es Blockchain Como Tecnología Que tiene Una gran cantidad De usos Y de usos Específicos Muy importantes Y otra cosa Es mi relación Con el tema De criptomonedas Lamentablemente El tema De criptomonedas Quedó en Venezuela En un mercado Oscuro De gente que dice Que mi nombre En algún momento Y que hizo dinero Alrededor de Bueno Y digo que era un mercado Oscuro Porque era perseguido Era penado ¿No? Y después Bajó ese velo Y vamos a minar Todo Vamos a hacer Todo Transacciones Con criptomonedas Y viene Petro Y todo lo demás Pero Eso no No escaló Como herramienta De pago Como forma De pago Y se hace Y se hace complicado Y si Si ya es un dolor De cabeza Para la gente Aceptar Dólar Today Dólar Oficial Dólar Del Banco Central De Venezuela Dólar De cada una De las plataformas FinTech Que transforman Bolívares En un dólar De intermediación Y después Eso Y sobre todo Que toda la banca Y el mismo Banco Central Y el mismo Gobierno Está en En esa Lucha De terminar De decidir Vamos a permitir Que esas cuentas Bancarias Que tienen Los bancos Nacionales En dólares Puedan servir Como forma De pago Local Eso va a ocurrir Yo estoy seguro Que eso va a ocurrir ¿Cuándo? No lo sé Pero va a ocurrir Entonces tú vas a poder Convertir los bolívares De tu cuenta A través de la mesa De dinero De tu propio banco En dólares En tu cuenta Y finalmente Lo que vas a hacer Es a proteger Tu dinero Tu trabajo Y vas a salir Al mercado nacional A pagar en cualquier lugar Restaurante O punto de venta Con tu tarjeta de débito A pagar en dólares Eso va a ocurrir Muchos hablan Del tema de sell En Maracaibo Tú vas a cualquier lugar Y consigues un Datapid Te recibo sell Por encima de 10 dólares Como mínimo Desde una bodeguita Hasta un tipo Que te vende Una hamburguesa En una esquina O sea No estamos hablando De negocios formales O de cadenas Porque Vas a franquicia Y tú ves a la gente Contando en la caja dólares ¿Verdad? Entonces Eso estaba ocurriendo Lo que no ha resuelto La fintech Por los problemas Que tiene Con el tema legal Con el banco central Es esa adecuación Por ahí vino Un pasito A la gente De acá De fintech A tratar De querer Colocarnos Unos cajeros Y la gente Y la gente No entendió Que esos cajeros Eran básicamente Una herramienta Para poder convertir Remesas O criptomonedas En un A través de una billetera local En recibir dólares En esos puntos de venta Empezaron las especulaciones Yo hablé con el vocero Me imagino Que también En algún momento Entró El susto De quienes Iban a recibir Esa Esa Esos equipos De que iba a pensar El gobierno Y mira que el gobierno No dijo Niñé Públicamente De esa De esa iniciativa Y lo otro es Por ejemplo Plataformas Como Nuestros amigos De Crypto Vaya Vamos Que ahora Todos pueden recibir Criptomonedas Y empiezas a decir A la gente Abrete un wallet De Bitcoin Cash O de Dash O de Bitcoin Que por cierto Yo hoy estoy En 16 mil dólares Ha crecido De forma interesante La cotización Del Bitcoin Pero sigue siendo O sea Una 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 moneda Y una herramienta Que no está Al acceso De todo Lo mismo Como tú ves A la gente En la calle Hablar de dólares Y de pagar En dólares Eso ¿Dónde debería estar El golpe de esto? Que la banca A través De A través De la fintech Pudiese cazar Esas dos herramientas El Poder llevar Bolívares A una cuenta En dólares Local Y poder Operacionalizarla Con las tarjetas De débit Hasta que no ocurra eso Las criptomonedas Van a quedar Como algo Para la gente Que trabaja Con tecnología Como los freelancers O la gente Que tiene grandes capitales Que sacan El dinero De una forma Elegante Rápida Y sin pasar Por go ¿Verdad? A pagar impuestos Sino que Van vía LocalBitcoin Y dicen Bueno toma Esta cantidad De bolívares Y compras Véndeselos A quien sea Por tal que no Caigan los Bitcoin En el wallet Y después yo me llevo Esos Bitcoin Para donde yo quiera ¿No? Pero no es algo Que tú me digas Eso está impactando En el 20% De la plataforma De pago en Venezuela No mentira Y lamentablemente No se ha hecho Funcionar Si hay otras Herramientas Afuera Que creo Que CryptoBayer Quiere ir Hacia allá Y allá donde La pueden pegar De honrón Ellos y otras FinTech Más en Venezuela Y es que comiencen A entregar Tarjetas prepagadas Mastercard En Venezuela Entonces Cuando esas tarjetas Prepagadas Mastercard Apuntan Al consumo Por transacción En moneda extranjera Contra El saldo En criptomonedas Que tenga el wallet Entonces Ahí cambia La historia Pero eso También va a ocurrir Con otro sabor Porque eso implicaría Que Funciona básicamente Como pagar Con tu tarjeta De crédito O débito internacional En los puntos De ventas nacionales Entonces A menos que Un Una plataforma Como Crypto Bayer Diga No, no Vamos a hacer Esas transacciones Dentro de la plataforma Local En Venezuela Que ya lo tiene hecho Yo estoy conectado Con la banca Y Pero Pero la banca Tiene que decirle O permitirle Crear las cuentas En En dólares Dentro de cada una O en divisas O en este caso Incluso hasta Crypto cuentas Porque No tendría No habría ningún problema En decir Yo tengo un saldo En Bitcoin En el banco X Que es equivalente Al saldo De Bitcoin Que está en mi wallet Que me protege Crypto Bayer O en este caso La operadora De Bitcoin O en este caso De esa De esa Pintech Eso pudiese Llegar a ocurrir Pero por ahora De verdad que Las especulaciones Cuando entran Por un ente regulador Como el del banco central La pone en cuenta arriba Bueno Bueno vamos a A ir cerrando El programa Precisamente Danos tus Coordinadas Como escuchamos El podcast Como vamos a meter En la página En mi cuenta Personal Amarín Morán En todas las redes sociales Twitter Instagram Facebook Amarín Morán También en Estamos en línea Y estamos en línea Para las noticias En latinoamérica Y estamos en línea Punto com Punto B El sitio web Para las noticias De Venezuela Y en ambos Tienen un enlace De podcast Y pueden escuchar El podcast Y los episodios Anteriores Directamente Dentro de la página Solamente Tienen que escoger El episodio Y darle a play También están El resto De las plataformas Spotify Google Podcast Pero digamos Que si entran A la web Le dan play Y automáticamente Poden escuchar El episodio Que ustedes quieran Cuando ustedes quieran Pronto también Vamos a ir Convirtiendo los videos Gracias a la sugerencia De todos A YouTube Y bueno Vamos paso a paso Bueno Vamos a cerrar El programa Precisamente Con un tema Que tiene que ver Con Osías Acosta Y que tiene que ver Por supuesto Con Betzara Acosta Su hijo Excaibo Y es que precisamente Betzara Acosta Y Jorge Polanco Le rinden un homenaje A recientemente Fallecido Luis Adolfo Camacho Pillopo Con un tema Compuesto precisamente Por Osías Acosta Y Nelson Romero La Buena Una gaita De 1986 Y que por supuesto La escuchas aquí En Max 929 Nos vemos El sábado que viene El sábado y domingo A las 12 del mediodía Acá en Valencia A través de Max 929 Y por supuesto A toda hora En YouTube Pueden seguir conversando Con nosotros En Arroba F Monroy Arroba Código Abierto Les acompañó En la dirección técnica Mauricio Belio Y frente al micrófono Y frente a la videoconferencia Porque hoy en día En este programa Usamos más videoconferencia Hoy Que cualquier otro Otro micrófono O cualquier otro tipo De radio convencional Frank Monroy Moret Nos vemos Por supuesto En una próxima oportunidad Y en YouTube Acuérdense Activen la campanita Suscríbanse Código Abierto PE Youtube.com Barra Código Abierto PE Hasta la próxima Esta rumba gaitera Es mucho más especial Porque va dedicada A una persona Que aportó muchísimo A nuestra gaita Como lo fue Piyopo Un fuerte aplauso Para Piyopo Chicos Y es mucho más especial Porque estoy con mi hermano Polanco Disfruten esto Piyopo Hombre pa' vivir feliz Pa' randeando en una esquina Es el popular cabilla En la esquina de San Luis Hombre pa' vivir feliz Pa' randeando en una esquina Es el popular cabilla En la esquina de San Luis La buena en la que se canta Sentadito en una esquina Bebiendo la medicina Que estimula El corazón Que viva La tradición Y todo aquel Que se arrima La buena en la que se canta Sentadito en una esquina Bebiendo la medicina Que estimula El corazón Que viva La tradición Y todo aquel Y todo aquel Y todo aquel Que se arrima Disfrutar un parrando Es la cosa más divina Si se toca en una esquina Sabe más a tradición Disfrutar un parrando Es la cosa más divina Si se toca en una esquina Sabe más a tradición La buena en la que se canta Sentadito en una esquina Bebiendo la medicina Que estimula El corazón Que viva La tradición Y todo aquel Que se arrima La buena en la que se canta Sentadito en una esquina Bebiendo la medicina Que estimula El corazón Que viva La tradición Y todo aquel Que se arrima Polanco Suename ese cuatro Sabroso Rumba Gaitera Enchir nuestro corazón Es algo que la ganara Pues ella es la soberana Del Zuliano Su folclor Enchir nuestro corazón Es algo que la ganara Pues ella es la soberana Del Zuliano Su folclor La buena en la que se canta Sentadito en una esquina Bebiendo la medicina Que estimula El corazón Que viva La tradición Y todo aquel Que se arrima La buena en la que se canta Sentadito en una esquina Bebiendo la medicina Que estimula El corazón Que viva La tradición Y todo aquel Que se arrima El corazón Que se arrima El corazón